El último capítulo número 35 del manga de Boruto ha arrojado mucha luz sobre todo lo referente a la raza alienígena de los Otsutsuki. A raíz de este último episodio había pensado en hacer un par de vídeos. Uno explicando toda la información que podemos extraer del mural con runas grabadas en la piedra del misterioso planeta Otsutsuki y otro comentando mi teoría sobre la historia de esta especie. Ya sabéis que no soy muy dado a tratar de adelantarme al autor, pero bueno, hay una serie de cosas que me parecen muy probables y quiero dejarlas por aquí expresadas. A estos dos vídeos habría que añadir la review general del capítulo que ya tenéis subida al canal. En el vídeo de hoy nos vamos a poner las gafas de arqueólogos para revelar todos los posibles secretos que entrañen las runas Otsutsuki. ¿Estás interesado en el clan de las estrellas? Pues entonces no puedes perderte este vídeo. Bien, no quiero alargar este vídeo más de lo necesario, así que vayamos al miollo de la cuestión. El enorme mural de piedra tallada del planeta Otsutsuki se trata, casi con toda seguridad, de un organigrama alienígena. Bien, ¿qué es un organigrama, Ciro? Es un concepto muy manejado en el ámbito empresarial y en la administración pública de un estado. Un organigrama es una representación gráfica de la estructura de una organización, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. Como podemos ver, las runas están divididas en tres rectángulos y cada uno aglutina a una pareja de Otsutsukis. El ejemplo del que vamos a deducir el sentido de toda esta estructura que está cincelada en la roca es el rectángulo que contiene los símbolos de Momoshiki y Kinshiki. Sabemos que Momoshiki era el líder de la pareja, mientras que Kinshiki hacía las veces de tutor y guardián. Con esto podemos deducir que el orden de altura en que están situados sus símbolos en la roca no se trata de algo dejado al azar. El símbolo de Momoshiki está arriba por ser el líder, y el de Kinshiki se sitúa abajo por ser el subordinado. Extrapolando el caso de estos dos Otsutsukis al resto de rectángulos, podemos afirmar que, ya sea en el rectángulo central como en el de la derecha, el Otsutsuki cuyo símbolo esté representado arriba estará jerárquicamente por encima del situado debajo. Por este motivo podemos confirmar que el Otsutsuki desconocido que parece habitar el cuerpo de Jigen alguna vez fue el líder de Kaguya, y esta sería de algún modo su guardiana y tutora. Y no solo eso, si aplicamos nuevamente la norma de que la posición alta implica el liderazgo, a todo este grabado en general, podemos ver que solo hay un Otsutsuki que destaque por encima de todos, y este es el Otsutsuki que parece estar dentro del cuerpo de Jigen. Por otro lado, tenemos que hay tres símbolos que están a la misma altura, los que representan a Kaguya, Momoshiki y a un tercero no identificable. Esto significaría que tanto Momoshiki como Kaguya tendrían el mismo estatus jurídico en la sociedad jerárquica Otsutsuki, del mismo modo que ambos estarían por encima de Kinshiki y de cualquier otro miembro del clan situado por debajo de ellos. Así que para sintetizar y terminar con este primer bloque de información, las runas Otsutsuki son un organigrama, una representación gráfica de una organización que se lee de arriba hacia abajo, de mayor a menor autoridad dentro del clan, que en última instancia evidencia que los Otsutsuki se organizan jerárquicamente, y que los que están arriba tienen derecho a consumir a los de abajo para obtener poder y longevidad. En el segundo bloque de información vamos a analizar los símbolos que representan a los Otsutsukis. Cada símbolo representa a un miembro del clan con dos elementos identitarios, su corna menta y su dojutsu. Analicemos todos. Vamos a empezar desde abajo hacia arriba, ¿vale? Porque realmente el último es el que tiene más misterio y es el que quiero dejar para el final. Así que empecemos por Kinshiki, que está representado por su único cuerno frontal y por un círculo blanco que representa el Byakugan. En segundo lugar tendríamos a Momoshiki, que está situado por encima, representado por sus dos cuernos torcidos, el Byakugan y un dojutsu extra, el Rinnegan. En tercer lugar, y al mismo nivel que Momoshiki, tendríamos a Kaguya, representada por sus dos cuernos que recuerdan a las orejas de un conejo, el Byakugan, y al igual que Momoshiki, el Rinnegan. No hace distinción entre Rinesharingan ni Rinnegan, así que entendemos que solamente Rinnegan. Y en cuarto y último lugar tenemos al Otsutsuki desconocido, que es el que se encuentra dentro del cuerpo de Jigen, aparentemente. El símbolo de este personaje guarda un pequeño misterio. Como sus compañeros, está representado por su cuerno característico, pero en lo que respecta al dojutsu la cosa no está tan clara. Veréis, en las primeras viñetas en que aparecen estos grabados, podemos ver que el círculo que representan sus ojos es de color blanco, lo que nos hace pensar que su dojutsu es un Byakugan. Sin embargo, conforme vamos pasando las páginas del capítulo, el grabado en la piedra que representa al Otsutsuki de Jigen sufre un cambio. Antes de que Sasuke vaya a tocar su símbolo para acceder al holograma del Otsutsuki desconocido, el círculo que representa su dojutsu no es blanco, sino negro, u otro color diferente del blanco, ya que esto es manga a blanco y negro. Puede que el color blanco de las primeras viñetas se deba a un despiste del dibujante, pero es casi seguro que el color de este símbolo es negro. Primero porque estas nuevas viñetas hacen énfasis únicamente en este símbolo, por lo que el autor habrá centrado especialmente su atención en él. Segundo porque los ojos de Jigen son de color negro. Y tercero porque en la espalda del Otsutsuki desconocido que podemos ver en el holograma, se dibuja un símbolo exactamente igual al representado en la runa, un ojo completamente negro. Por lo que si los símbolos hacen referencia a los dojutsus de los Otsutsuki que representan, tengo que deciros que es probable que en los próximos meses se nos presente un nuevo dojutsu denominado Kurogan, u otra posible traducción de Ojo Negro. Dado que el único Otsutsuki que por ahora lo tendría es el que está dentro de Jigen, podría decirse que es un dojutsu que caracterizaría a los Otsutsuki con mayor autoridad en la estructura jerárquica, es decir, la élite del clan Otsutsuki. He leído una teoría que dice que las runas reaccionan cuando el usuario usa su dojutsu, y que por este motivo las runas pasan de color blanco a negro. Todo es posible, pero sin duda si hay algo que parece caracterizar al dojutsu de los Otsutsuki desconocido es un ojo negro como el azabache, por los ojos de Jigen, por los dibujos de su túnica y por el color negro del grabador rocoso. Para terminar, he de deciros que en absoluto creo que estos sean todos los Otsutsukis existentes. Esta piedra parece representar un destacamento constituido por seis Otsutsukis con el mismo objetivo, cosechar los frutos de chacra de los árboles Shinju diseminados en un sector concreto del espacio. No sé si dicho sector del espacio corresponde a un sector de la galaxia, a una galaxia en sí misma o a un sector del universo. Todo lo que pueda decir en este ámbito es especular sin nada a lo que agarrarme, pero podemos estar seguros de que no son los únicos Otsutsukis, pues estos grabados no contemplan a los descendientes de Hamura en la luna, así como a Urashiki. Este equipo de seis estuvo liderado en su momento por el Otsutsuki de Jigen. Por debajo suya estaban al mismo nivel Momoshiki, Kaguya y otro Otsutsuki que también parecía tener el Rinnegan, por esta runa que estaba un poco destrozada. Si os fijáis hay un pequeño detalle en el que se pueden ver círculos concéntricos, o al menos una parte de ellos. Y por debajo de estos, otro Otsutsuki desconocido y Kinshiki. Se dividieron por parejas y cada una fue a recolectar el fruto de diferentes planetas. Poco puedo deciros de los Otsutsukis cuyos grabados fueron dañados, salvo que no creo que estén dañados porque hubiesen sido eliminados, pues en ese caso se habrían dañado también los símbolos de Momoshiki y Kinshiki. Tampoco creo que Urashiki estuviese representado en alguno de estos símbolos destruidos, pues su función parecía ser otra. Colaboró con Momoshiki y Kinshiki guiándolos a la Tierra, pero él actuaba por su cuenta, investigando planetas en solitario, ajusticiando a los traidores del clan y recopilando poderes y conocimientos. Aunque Urashiki sea por ahora un personaje exclusivo del anime, creo que es cuestión de tiempo de que tenga una mención en el manga, ya que se trata de un personaje diseñado por el propio Kishimoto, recordémoslo. Volviendo con el grabado en la piedra, bien pueden estar dañados por un accidente, por el paso del tiempo o por ser unos desertores, aunque tampoco debería ser esto último, ya que Kaguya también traicionó al clan cuando decidió quedarse en la Tierra y gobernarla como una diosa. Así que poco más puedo añadir al respecto. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!